Muchos productores no saben a qué sabe su café. Una bodega para café no debe de tener olor a nada. Y el café lo tenemos muy separado por variedad, por altura o por proceso. No tenemos ningún insecto alrededor que quiera comer café en pergamino. En estas condiciones se llama café en pergamino. El café lo guardamos en estas bolsas y aquí nos puede durar perfectamente hasta un año. Estos se llaman sacos de cabulla o quenaf que se usan para la exportación. Tuvimos un presidente en Costa Rica que había sacado una ley que solo a él se le podían comprar. Aquí en Costa Rica muchos productores, una gran mayoría de productores no saben a qué sabe su café. Nosotros tenemos un proyecto con pequeños productores procesándole su café para que puedan tomar de su propio café.